El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 4 de junio. Para hoy, se prevé ambiente muy caluroso sobre el norte y occidente del territorio nacional. Mientras tanto, una zona de inestabilidad con potencial ciclónico seguirá intensificándose frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Por otra parte, un canal de baja presión y un sistema frontal extendido en el sur de Texas favorecerán vientos con rachas superiores a 50 km por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, se pronostican tormentas intensas en Oaxaca y Chiapas, tormentas muy fuertes en Guerrero y Veracruz, e intervalos de chubascos con tormentas fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¡Suscríbete al canal! Con agua.